Música Si la quiere liquear, hay una telecantina Que yo la hago bailar, revolando la colita Si la quiere liquear, hay una telecantina Que yo la hago bailar, revolando la colita Música Para que te muevas solo, para que te muevas Para abajo, para abajo, revolando la cadera Para que te muevas solo, para que te muevas Para abajo, para abajo, reboteando la cadera Todas las mujeres moviendo el cubito Y todos los pibes que la apoyan de masito Si la quieres que arre, hay batiles cantinas Que yo la hago bailar, reboteando la colita Si la quieres que arre, hay batiles cantinas Que yo la hago bailar, reboteando la colita Para que te muevas solo, para que te muevas para abajo, para abajo, reboteando la cadera